Miren la primera lectura de hoy, es un tesoro, está tomada del profeta Isaías en el capítulo 55. Miren lo que dice el profeta que habló de parte de Dios 850 años antes de que naciera Jesús en Belén de Judea. El profeta dijo esto, busquen al Señor, que maravilla es el tema de este domingo, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. ¿Qué les parece? ¿Saben qué significa esto? Hoy te levantaste feliz, caminaste, te metiste bajo una ducha, viste el sol, te tomaste un café, estás aquí. Yo te pregunto, ¿estás seguro de que el otro domingo estarás aquí? No sé, monseñor, solo lo sabe Dios. Por eso, por eso, porque solo Dios sabe el fin de tu vida. Dice hoy el profeta, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Quiere decir, mientras Dios te da vida, mientras todavía respiras, mientras todavía puedas caminar, pensar y entender las cosas de Dios. Busca a Dios, búscalo, búsquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Y dice el profeta, invóquenlo, que poco a gente invoca hoy a Dios. Invocan el mal, invocan, o sea, piden ayuda, no a Dios, al mundo que está lejos de Dios. Dichoso el hombre, que no pone su confianza en los impíos, en los falsos maestros, sino en Dios. Dichosas las familias y los matrimonios, que cuando tienen problemas, buscan la solución en Dios. Invóquenlo, invóquenlo, mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino. Este es el corazón del mensaje de este domingo. Dios te está invitando a trabajar en su viña. Te ofrece un pago, pero no quiere que trabajes por un pago. Por amor, por convicción, como una mamá educa a su hijo, no por un pago. Como una mujer cuida a su esposo enfermo, que agoniza, para entregarlo en las manos de Dios. Pero nadie le paga nada, por amor. Como los esposos que han caído en crisis matrimonial, y llegan a conocer a Dios, y se piden perdón, y dialogan, y hacen un retiro de pareja, de matrimonios. Y luchan por ser unidos y serse fieles. Nadie les paga por ello. Es por amor. Y dice el profeta hoy, que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes. Que regrese al Señor. Es el mensaje de este domingo. Regresa al Señor. Si aquí hay hermanos o hermanas, que tenían años de no venir a misa, y hoy han venido. Esta misa es para ti. Este mensaje es para ti. Regresa al Señor. Vuelve a la misa. Vuelve a tu iglesia. Vuelve a la fe. Vuelve a Cristo Jesús. Vuelve a la iglesia. Que viva el Papa. Que viva la Reina de la Paz. Nuestra Madre. Dice el profeta, porque si tú vuelves. Si tú regresas a tu iglesia. Si tú regresas a la fe. Si vuelves a misa. Y vuelves a orar. Y vuelves a confiar en Dios. Él tendrá piedad de ti. ¿Qué les parece? Él tendrá compasión de ti. Porque es rico en perdón y en misericordia. El mensaje de este domingo es este. Trabaja mientras tengas vida. Por tu salvación eterna. Piensa. Que solo estás de paso. Piensa. Que no siempre vivirás. Jóvenes. Piensen. No siempre tendrán la fuerza que tienen hoy. Un día les dolerá la espalda. Los músculos y los huesos. Un día caminarán con dificultad. Un día vendrán las canas. Y las enfermedades. Un día sentirán la soledad. La enfermedad y el miedo a la muerte. Y cuando digo un día. No digo mil años. Más pronto de lo que se imaginan. Así pasa la vida de rápido. Por eso. De parte de Cristo Jesús. De parte de Dios. Y como ministro de Dios. Y padre y pastor de esta diócesis. Hoy te recuerdo y te invito. Vuelve a Dios. Trabaja para tu salvación eterna. Y la de los que amas. Trabaja por los que conoces. Y por los que no conoces. Para que amen a Dios. Este es el tiempo que Dios te da. No sabemos mañana. Hoy. Toma la decisión. De no alejarte. Nunca. Más de Dios. A jornal de gloria. No hay trabajo grande. Dicen los grandes espirituales de la iglesia. O sea. No trabajamos por una paga. Trabajamos por amor. Por la salvación eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga tus hijos. Que Dios te dé la gracia. De que la palabra. Que Él te ha dicho a través de mí hoy. Toque tu corazón. Y que hoy tomes la decisión. De no alejarte. Nunca. Más de Dios. De vivir para Dios. Y de acercar a los que amas. A Dios. Que al final. Es el regalo más grande. Que hay en la vida. Feliz domingo a todos. Que el Señor. Derrame su espíritu. En el corazón de ustedes. No olviden. Nunca. Que en la diócesis de San Miguel. Hay un obispo que los ama. Hay un obispo que es su padre. Hay un obispo. Que pide a Dios. Que no deje de enviar la fuerza de su espíritu. Al corazón de ustedes. Y tú tienes una madre. Que te cuida de manera especial. En esta diócesis. Se llama María. Reina de la paz. Reina de la paz. Patrona y madre tuya. A quien debes encomendarte siempre. Que gusto me da. Cuando antes o después de la misa. Veo la fila larga. De ustedes. Para pasar. Frente a la imagen. De aquella. Que nunca deja de orar por nosotros. Tú sabes. Ya te lo he dicho. Cuando pasas frente a su imagen. Desde el cielo. Ella te mira con ojos. De amor. Ella te abraza. Y le dice a su hijo. Escúchalo. Mira lo que está pidiendo. Ten piedad de él. También soy madre de él. Así dice María Jesús. Cuando tú pasas con humildad. Frente a tu patrona. Para aclamar salud y bendición. Que a todos Dios los bendiga. Feliz domingo. Viva la iglesia. Que vive el Papa. Que viva la diócesis de San Miguel. Viva la reina de la paz. No se oye el aplauso. 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 Gracias.